Bueno, hoy atendí un varón trans en la emergencia pediátrica de 14 años. Me dijo que estaba súper contento porque era la primera persona que lo trataba como varón desde que estaba acá. Y también cuando dije, está, tenemos que unirnos y estar juntos, le digo, mira, y me dice, sí, la vi y amé el tatuaje. Y por último, nada, primero que esto me dejó lleno de felicidad y que siempre en la medicina se habla de la distancia óptima, pero capaz que está bueno también hablar del acercamiento óptimo. Esta consulta terminó con un abrazo. Me paré y le dije, dame un abrazo. Y me dio un abrazo tan apretado como si nunca le hubieran dado un abrazo. Y la verdad es que fue que me re conmovio. Y tal, nada, eso, que lo tengan en cuenta.